¿Cuál es? ¿Le vas a decir? ¿Yo me estás pidiendo uno también? Yo también lo voy a decir. Me preguntaron, pero es que yo iba a decir. Yo también pidió. El año pasado también. Es que estos se ven como las pantallas grandes, manín, y te ve como... Yo quería ojo. Y no, a mí me gustan los de ese dos, los más chiquiticos. Yo los tengo ahí también. Me gustan estos, los bravos. Están chulos, pero... Yo también tengo unos así que están más caros. Ojo, ¿qué tienes que tú tenías el año pasado? Oh, lo que tenía Acuña, sí. Claro. Acuña lo tenía en los últimos. Yo lo tenía en los últimos. ¿Qué? 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 Ok, estos son mis grandparents. Este, aquí, Czar Antonio. Y este es el día que se nacieron y se mataron. Entonces, este, aquí. Y este es el estilo y todo, que lo hice por mí. El mismo hombre que te haces? Sí. Sí, es de Venezuela, pero él vive en Panamá. No, 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 no.